Si es que volverás ya a la cocina, esperen. Ese va a faltar detrás, ojo. Ok. Ahora sí. Ok, tenemos que hacer algo aquí primero antes de... ¿Qué dice aquí? Descansa. ¿Todo? Esto no debería estar pasando. ¿Qué pregunta? No. La razón por la que vine no ha cambiado. Necesito el cristal. Toma. Gracias. ¿Cómo está? No. Está en verde la salud. Todos. Está como una llave o una vaina. Ponerla ahí. Ok. Tengo que volver al salón principal primero. No. 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 nada por acá, nada tampoco ok, ya que tenemos los poderes hay salas de bronze faltan dos más esto es punto de guardado vamos a guardar aquí vamos a guardar aquí vamos a guardar a mano ok, consigue la llave monocular es de la puesta de un ojo tiene que estar por aquí vamos a guardar aquí vamos a guardar aquí ya, bueno vale, o curación a las que necesitamos que si acaso araña esta la llave de la puerta es la puerta de trabajo los depredadores permanecen unidos cada uno los depredadores permanecen unidos cada uno concentrado cada uno es concentrado en su presa no se puede ponernos para este depredador bien con un concentrado cuadro de una mariposa este cuadro este no puede moverse no puede moverse me imagino que aquí tiene que estar el cuadro ese que falta falta un cuadro ahí pobre esto dice los depredadores permanecen unidos cada uno concentrado en su presa no 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 concentrados en su presa déjame ver entonces tendría que poner en el concentrar la mariposa y es que déjame ver pero como quiero meter falta uno cuando no de ovejas pues le está o no y el monocular un cuadro y 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 ¡Vamos! Vaya, vaya, está usted llena de sorpresas, cierto, creo que pronto se dará cuenta. Mira, 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 eh, eh, esas cosas me han seguido hasta aquí. Pero, ¿dónde está? Pero, ¿dónde está? La llave de monocular debe de estar por aquí cerca. O está... O... No en esta habitación, pero cerca, en algún sitio. Ok. No vayas muy débil. Ahí. Ahí atrás de chino, mire. Por aquí entonces. ya me esta ayudando el tío este oh me vuelvo por aca hay potenciador para detener los enemigos, creo que lo encontramos toma esto aquí hay unos cuantos más fase 2, ok, yo creo que ya con eso ok, él me dice, ahora eres más fuerte ahora eres más fuerte yo sola hay que parar que caiga, yo creo que no caiga y ahora ok, buscamos ese ok, yo creo que ya no, ya que no tenemos nada que buscar ok, sal a ver sal a ver, creo o esto también rama rama o 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 recuperarlo con él, ten cuidado 2f 3f 3f 4f 4f 8f 9f 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 11f 11f 12f 12f 13f 14f 15f 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 16f 15f 16f 16f Tenemos que dar la vuelta por aquí para ver que hay que ver. Mierda, loco. Acceso a... Está lleno de esa mugre. 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 ¿Dónde están las hierbas? Ahí es lo normal. Ya abrimos. Está lleno de esa mugre. 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 No te arriesgues. Lo intento, pero es difícil con un gigante demencial y sus asquerosos esbirros. Sí, creo que no puedo con todos. Ya, mira la escopeta aquí en mitad. Está lleno de esa mugre. Está lleno de esa mugre. Está lleno de esa mugre. Al fondo ahora estaba. Seguramente encontraremos un cuadro. Aquí. Solo una conejita con muchos recursos. Habría llegado hasta aquí. Pero no crea que le será fácil poner sus sucias almas en la siguiente máscara. Que es ese ruido. Ay, mi madre. Vamos a decir que es grande. Vamos a decir que es grande. Oye, ¿de dónde carajo tenemos que irnos por este lado? Awww. Cerrado por dentro. Cerrado por dentro. No se, esta cerrado. Necesito activar la parre... ...Frizar. ...Frizar... ...Tip. ...Frizar. ...Frizar. ...Frizar... ...Frizar... Hay que leer bien aquí a ver Y dame a ver, pulsa Hay que leer primero Dicho dice lo que hay que hacer El cuadrito Antes del teñido de las flechas Antes del teñido Antes del teñido de las flechas Ya me hundía en las profundidades Pero mucho antes colgaba Pero mucho antes colgaba de la horca Con falsedades Y durante mi tormento El filo de la espada Estripaba mis verdades Antes del teñido de las flechas Antes del teñido de las flechas ¿Tiene significado? Antes del teñido de las flechas No sé, aquí lo dice Antes del teñido de las flechas Ya me hundía Antes del teñido de las flechas Ya me hundía Ok, primero esa Ya me hundía Aquella Ya me hundía Pero mucho antes me colgaba El arco de la falsedad Ay, esta Antes del teñido de las flechas Pero aquí Allá Y ahí Nada así Pues no fue como yo dije, ¿no? Antes del teñido de las flechas Ya me hundía En las profundidades Pero Mucho antes Ok, perdón Hay un fallo aquí Antes del teñido de las flechas Me hundía Ok Me hundía la profecidad De la flecha Hay que hacer los eventos Eso está bien Porque esa no se le da Hay dos Hay dos que quedaron bien Ya me hundía En las profundidades Verlo ahí Voy a estar en canta Todo esto Por acá abajo O que encontramos Porque la flecha Cosimos Des Einstein Todís Es 집 Sí, 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 sí. Mácaras de plata están tan cerca, ok, la de plata que tenemos aquí. Buen. Y yo me veo Dicke. Mácaras de aquí. Mácaras de aquí se me va a tardar. Mácaras de aquí. Oh! ¡Muchas gracias! No, aquí podemos morrer a la herva. No, aquí podemos morir. 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 y 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 para que se recupere y 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 unido cada uno los depredadores permanecen unidos cada uno concentrado en su presa concentrado en su presa la mariposa y sapos como la mariposa no, esta no se mueve acá vamos a patilar allí el tren no, no puede ser eso cada uno concentrado en su presa ok, espérate bueno pues la araña debe estar concentrada aquí mirando a la mariposa entonces aquí podemos poner la serpiente y aquí hay sapo verlo ahí trata de volverme loca con esos puzzles ok, aquí está la vaina escapaita el emblema tricolor representa la gloria de la máscara dorada ¿dónde está el hogar? ¿dónde está el hogar? que ando estoy dentro de la Francia quéiso quéilo esto es el hogar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a conseguir la escopeta Es que ya tenemos la escopeta Es que ya tenemos la escopeta Es que nosotros vimos la llave cuñas Vamos a conseguir la escopeta 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 vamos a la plantita para recargarme ok ah 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 debe de haber más núcleos cerca ah 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 es para poder encontrar esos núcleos ¿Qué es lo que está pasando? Se habla ahí uno para comer, yo lo doy desde allá Hay un núcleo firme Tendrá que subirme ahí entonces ¡Suscríbete al canal! Tendré que darle demasiado tiro porque se muera Creo que tengo que subirme aquí Y apuntar hacia arriba Ok, vamos allá Ok, ahora puedo pasar por allá Volver hacia arriba entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dan balas ni nada Hay que llevar otras piezas para poder seguir caminando Vamos a ver... Vamos a ver... Esto es recargado Vamos a ver Kaitan azul de aquí arriba Ah, esa es la máquina que falta Ahí está Bye La tengo ¿Y ahora qué? Los han secuestrado, tío ¿Dónde estoy? ¡Buenos días, pajarillo! ¡Qué pena! Le faltó un salto, una carrera y una pirueta para conseguir su cristalino premio Sabía que la verdadera Rose sería mucho más enérgica Sería un desperdicio acabar con usted tan abruptamente ¿Le parece que prolonguemos la diversión? Oh, vamos, anímese Le he preparado una ligera distracción Mmm Hay tanto esclerofio Casi todos los frotes son falsos ¿Se cree capaz de distinguir los verdaderos?